Aquí está, para todas las suegras Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto me contestan Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar ¿Qué señas tiene su suegra para poderla encontrar? ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Ni la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta peso, le gusta el box Es comunista, es espiritista Es media bruja y le gusta el rock ¡Ja, ja, 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 ja se me ha perdido y le llora a tu mujer. Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, que señas tiene su suegra, para poderla encontrar. Han visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo, pues ni más ni menos, han visto como mira una loca, pues ni más ni menos, sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box, es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock, yo le suplico a quien se la encuentre, que le toque la casualidad, tenga un sueño acariciado, que hoy les pido hagan realidad. Ay, 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 que se quede con ella, ay, 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 que se quede con ella, ay, 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 que se quede con ella, porque yo ya no la quiero, no, 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 a mi suena no la quiero, No, 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 no la quiero, no la quiero No, 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 a mi suena no la quiero No, 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 no la quiero, no la quiero No, 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 a mi suena no la quiero